Un chismazo de guira esta novia Esta chulada de novia Mira una novia así ¿Cuánto tiene esta? Esta anda por cuatro meses y medio ¿Cuánto meses y medio? No, 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 seis meses quizás Ya, ya Seis meses Ya de unos ocho meses ¿Por cuánto anda más o menos el coche? Unos amigos de Tacachico me llamaron Porque la subí a una foto Sí, sí Y me ofrecieron 600 dólares Y no lo quise vender Hola, hola señores Amigos ganaderos y ganaderas Amantes del campo, la agricultura y la ganadería Bueno, nuevamente acá estamos A un nuevo proyecto Hola, hola amigos del campo La agricultura y la ganadería Bueno, nuevamente estamos acá En un nuevo proyecto ganadero Estamos ubicados acá en Atequizaya Aguachapa en El Salvador ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver este nuevo proyecto Acá pues parece ser Porque vi un rótulo de la entrada Que dice se vende productos lácteos Entonces acá es un proyecto ganadero lechero Así que bueno Acompáñenme señores Y acá están las bellezas Wow Qué belleza de animales Sí señores Aquí estamos ante la presencia del guir lechero Miren qué bonito Puro guir lechero señores Puro guir lechero señores Qué belleza Sí hay encaste también Qué bonito Vamos a ver qué encaste es Este es Sí tenemos varios encastes acá Qué belleza Qué belleza Qué bonito Qué bonito Y tenemos por este lado Tenemos ganado Guir Guirulando Y acá está pues Don Giovanni Castro Propietario De este proyecto ganadero Y miren qué belleza de ganado tenemos acá Don Giovanni Tenemos una mezclanza de Guirulando Guirulando Y pues Un poquito de De Holping Con Brahma Sí Ajá Bramalando Ah Bronsuís con Brahma Está bonito Está bonito Me gusta lo que veo Vea Y por otro lado Tenemos acá ganado lechero Por aparte Vea Miren qué bonito Separado Como debe de ser Así es como debe de ser Miren señores Va una Por un lado Ganado de oreja Y de medio oreja Y aparte ganado De oreja corta Que es el ganado lechero Aquí las tenemos Tienen un poco de encaste Pero sí Son Este ganado Se ve que está En producción lechera Vea Aquí está El proyecto Está muy bonito Miren la vista Impresionante Que tenemos acá Vea Realmente Pues sí 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 Está bien bonito A un clima Sumamente agradable Vea Es beneficioso Para el ganado Productor de leche Definitivamente ¿Y cuánto tiempo Tiene de tener Este proyecto Don Giovanni? Pues fíjese Que este lo estamos iniciando Para recordar a los abuelos Esto es Esto es de herencia Es de historia ¿Verdad? Entonces Esto comenzó En el 2010 Pues tuvimos acá Ganado de leche Pero tuvimos ciertos inconvenientes Con el tiempo Como se había puesto Tuvimos que deshacernos Entonces Nos dedicamos A lo que realmente hacemos Esto es como Luego el que se ha quedado Tranquilo Pues tenemos ya Más aproximadamente Tres años Que estamos metiendo Como pueden ver Ganado de oreja Para la crianza Compra y venta ¿Verdad? Y tenemos metiendo Ganado de leche Para la producción De queso Quesillo Que estamos iniciando en eso ¿Verdad? Excelente Excelente Tal cual como debe de ser Y como siempre yo le he dicho Que El ganado Si usted pues quiere Sacarle provecho De su ganado lechero Hay que procesar la leche Pero igual pues Este El encaste cae bien Sobre todo De media oreja Porque En la reproducción Se ve mejor La ganancia En el ganado De encaste Y de media oreja ¿Verdad don Giovanni? Eso es correcto Y por el tipo de terreno Que tenemos acá Que es un poco quebrado Por eso estamos encastando El ganado Ah Excelente Ah Uh si Este clima es ideal Para cualquier raza lechera Se siente la frescura Como pega la brisa acá Excelente ¿Cómo se llama acá? Si ustedes lo quieren entender ¿Perdón? Acá te podemos tener otra vista Esta es la finca San Cayetano Finca San Cayetano La tiquizaya Guachupán Ok Se separa esta parte Para vuestra Cobollo de caña Para que Esa es la tiquizaya Ah Bien Bien Pero ustedes ya tienen Todavía tienen rastros De Ah Sí, sí Pues allá Todo lo que se ve Abajo Abajo del árbol Todo eso Es parte de ese terreno Donde Pues de acá no se puede ver Pero son sacateras Desde De Zacate Mombasa Que tenemos cultivado Ok, ok Ah pues sí Estamos en un proyecto Hacer un pequeño mirador Acá para Lo que es el pueblo De Quisaya ¿Verdad? Y lo que es el Cerro Chingo Que es fronterizo Entre El Salvador y Guatemala No hombre Si la vista Acá está bonito Como para desarrollar Un proyecto Agroturístico Por decirlo así Sí Muy bonito Sí, está bonito Que vengan pues Acá no sé Las personas Y puedan apreciar esto Está belleza La belleza del campo Sí, claro Y no hombre Esto está como para poder Desarrollar algo Muy bonito acá Sí Qué bien hombre Y allá abajo Está la zacatera Todo eso es zacatera Son como Hedor de Seis manzanas En el Zacate Hay otros terrenos En el otro lado ¿Verdad? Pues eso le iba a preguntar Cómo estaba con el pasto Pero ya vi que estamos Pero cachimbón Estamos calidad Acá lo que hacemos Al ganado Es que lo tenemos En el día Unos muchachos Lo sacan a pastar Por la tarde Ellos regresan Al curral Y se les suministra Y se les suministra Una cantidad De silo Para que ellos puedan Seguir comiendo Por las noches Esto inició Como un proyecto Para ganado De engorda Pero al final Lo terminamos mezclando Parte de producción Y parte para Para producir carne No pues está bien Estamos bien Entonces ahí ¿Verdad? Porque ahí está Cerrando el círculo En un proyecto ganadero Producción de leche Al mismo tiempo La procesan Y también tienen Pues ganado De carne Pero Como que tienen Caste lechero También Caste lechero Porque si Veo buenas Buenas vacas Que tienen Buenas ugres Por ejemplo Esta Esta recién parida Si Si Está bonita Este ganado especial Que es de poca Producción de leche ¿Verdad? Si Digamos que los terneros Ellos se mantengan Con ellas todo el tiempo Y ellos pues obviamente Las expriman Si Claro Tienen un desarrollo Un poco mejor Y es bien rentable Para poderlo vender En el mercado Ah pues si Ah pues si Ahorita que hemos quedado Con una cierta parte Porque Se ha sacado Una muy buena cantidad Aprovechando lo que es La carne De ganado Ese es el chivito Que tiene alrededor De 21 días Ah pues si Ah pues si No pues está bonito Está bonita Mira esta tiene Buena ugre también Si claro No si comparándolo Con el ganado Que está allá Pues si Hay una diferencia Va pero Pero es poco Está bien encastado Echame la ternera Deja una bonita Esa Tenemos esto Que están haciendo Y esto es lo que estamos sacando Acá en fin Ah que bonita Hombre si Estamos bien Está bonita Bonita Acá pues este Si queda bien Va a encastarlo Tal vez con un Toro Holten O un girolando Vendí un brosis Hace poco Lo saqué Y metimos el drama Porque estábamos Queriendo meter A lo que es Pura producción De carne Pero en vista Empezó como Como un juego Quizás que parió Una vaca Se decidió Sacarle leche Luego de repente Se empezó A sacar Se compró Una descremadora Se empezó Se trajo Un técnico Que viniera A capacitar Al muchacho Para que sea El quesillo Y empezamos A meter Un pequeño proyecto Que digamos Ahorita Pues está funcionando Y de la manera Que está funcionando Primero Dios En un futuro Esto va a ser Puro corral Para ganado Holten Bruncees Y pues vamos a hacer Las galeras Abajo Para ganado Para ganado Gramos Excelente Está bien la idea Magnífico Es una pica capitalera La cual la dejaron Abandonada Nosotros Esto tiene un valor Histórico No tiene precio Acá mis abuelos Nos criaron Y nos criaron Con lechita De ganado Entonces mi abuelo Tenía ganado Aquí hacía Barba de granza De frijol Entonces Recuerdos a él Y en memoria de él Es que nosotros Hemos reactivado Han reactivado Acá Se han reactivado Me imagino Que la delincuencia No dejaba antes Pero hoy si ya Era un poco complicado Y que yo estaba bien dedicado A mi empresa Estructura Metallica Ah ok Lo fuerte que hago Esto es como vuelve Repito Es un Se puede decir Que es un pequeño negocio Que es bien rentable Y que al final Es como para mantener Viva la memoria De ellos Está bien Está bien Bueno vamos a palpar A esta niña A ver como está Vamos a ver ¿Es en Guirolando o no? Si en Guirolando Ah en Guirolando Es una vaca Que yo estuve acá Es hija de Daba alrededor de 35 botellas No fue botellas Ya Era que era Porque era una Orkin Casi cura O sea que en Guirolando Media sangre Media sangre Ok Ya Esto te la vamos a sacar También La remeja Sarta No la vamos a cerrar No no Cerra Cerra Eso no Yo yo pide La posta Artur Que la traían En el cajero No Como ven Viva Que la traía Fíjole Ahí la traía No Tamparo No 5 meses bien peñadito 5 meses bien sanita nada de bajito cero bajito cero anemia estamos san esta sanita estare mas quieta esta si mire un poquito de otra cosa que toro la garrona es? un giro y un giro esta va a salir girolando tres cuartos pero este estamos hablando de que va a tener del pastel va a tener tres pedazos y un cuarto mejor pero usted tiene y disfruta su proyecto pero porque ha hecho las cosas como deben de ser entonces esto es como un sueño como es lo que digo muchos hacen este negocio como un sueño un sueño hecho realidad y al final se le convierte en una pesadilla pero no se preparan con usted es una instalación porque comprar ganado es de pasto instalaciones y pasto porque eso es muy importante no empezar con el ganado empezar con el pasto e instalación a este lo hemos puesto bonito como lo quiere usted va si es la diferencia es un animal bien manejado le pusimos suero le pusimos hierro separado esta esta flaca porque acaba de venir es que no no pueden ver una vaquita flaca se ponen ahí si si no esta acaba de venir y vea ya le dieron tratamiento y ya está en proceso de recuperación señores puede me olvidaron las botas diules imperdonable eso póngale cero si igual como 5 meses 5 meses 5 meses un chimpazo de guira esta novia esta chula de novia mire una novia así cuanto tiene esta? esta anda por 4 meses y medio 6 meses ya la trajimos ya de unos 8 meses unos amigos de Takachico me llamaron porque la subí a una foto y me apreciaron 600$ y no la quise vender por la vez no la quiero vender si la dejamos ahí para reproductora para reproductora seleccionando mejor 4 meses 4 meses 4 meses vamos contando y todas están ahorita positivos es la mineralización exacto la terapia de mineralización los minerales que no le faltan a ellos y obviamente pues se ve el ganado esta bastante si claro bien cuidado si es que no mas entre ellos y el ganado no hombre bien cuidadito de aqui ya palpamos alguno? no vamos a sacar la que estamos palpando que es de carne y sacamos la productora ah bueno esa ultima? 4 meses? 4 meses si esta novia ya tiene la altura y ya tiene el peso como para para sospechar una preñerba bueno yo tengo un amigo que tiene como 30 vacas en producción va a ir vender la leche va a poder me dice fíjate que yo quisiera procesar la leche pues imaginate de 30 vacas que hago con tanta leche? le digo yo agarrar 5 o 6 vacas y procesar la leche si lo que pueda lo que pueda comenzar despacio hicimos un pequeño ejercicio matematico empezamos a ver vender la leche eh y decir no no me como que llama no me esta rentable como procesando si ya cuando hicieron los numeros como que procesandola era un poco si claro procesandola usted le a la botella es como que usted la le quiera dolar 95 procesando la leche usted le gana un dólar a cada botella de la que produce la vaca ese es el precio es el precio cuando usted procesa la leche o la niña se costa la leche y cuándo se la fue el seguro ah no hombre esta si casi son las novillas primerizas son bien inquietas vamos a ver si se deja esta babosa si no 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 increíblemente esta preñado si ya estuvo ya estuvo si tres meses casi cuatro casi cuatro vamos a revisar ahí estaba rosa este brama brama gris recién adquirida aquí ha ha venido a engordarse verdad así que por eso está así baja de peso ya se desparasitó ya se le trató para la anaplasmosis venía con anemia pero la vamos a chequear verdad a ver como como ha progresado venía más delgada ya se está recuperando de todos estos recuerdos solo un tío y yo hemos continuado la tradición del ganado de ser ganaderos de ser ganaderos de ellos demás porque no les gustó es que mire esta zona toda esta zona de Tiquisaya, Huachapán era eminentemente ganadera sí ganadera y la zona de oriente va pero era más la zona de occidente en oriente era más el cultivo de los granos básicos verdad eh y acá pues este éramos más ganaderos que oriente te voy a oriente es más ganaderos que occidente mucha gente es delincuencia lo que acabó con eso sí eso es lo que la delincuencia y también pues este la poca incentivación de los gobiernos anteriores de no apoyar la ganadería va la ganadería y comenzaron a caer primero las grandes empresas ganaderas va comenzaron a caer debido a la falta de apoyo va así eso pero esto primero se va a ir reactivando poco a poco para poco ¿hace cuánto va a caer? eh no se lea hay los cuatro meses ¿qué hay cuatro meses? ¿qué hay cuatro meses? tres meses ¿qué preñece? increíble si dos meses y medio aproximadamente casi los tres meses pero si está preñada va a ir a alimentar la vieja bueno ahí está la muestra comederos llenos de silo sacateras me damos un vaso ahí a la disposición ahí solo seguirla vitaminando con vitamina D3G le caería bien a ella que le hemos puesto hierro en diferentes funciones le hemos puesto hierro le hemos puesto AD3G le hemos puesto después del inminocarba le pusimos un suero peritonal excelente para lavar ok si es chumeca ajá y esta lleva bastante miren esta belleza es una chulada de animal ella es la cría ella es la conocida de mi esposa que belleza de vaca bueno todas están bonitas pero esta por la ubre va y todo esta que en castell tiene entonces esta tiene bastantes broncis se le puede ver en el lomo de candela que le llamamos acá en el cliente y su chisposo de brama ajá correcto ah pues si hombre si va yo aquí quiero aclarar algo yo jamás voy a desprestigiar un concentrado ni jamás voy a promover este que usted no compre un concentrado comercial siempre y cuando usted produzca su propio patio el que produce su propio pasto lo cultiva y todo y no anda comprando pasto quien le tiene cuenta comprar concentrado si? ahí si hay rentabilidad de comprar concentrado nosotros acá cultivamos el maíz y lo picamos por todo el otro ya concentrado es poco lo que es poco no ahora entre diferentes marcas que hemos probado pues es lo que más nos ha dado resultado bueno al menos acá verdad ya bueno los dos me lo recomendó al menos de ellos de mazajapa que tienen como una riqueza vaca vejeme si otra terlea jajaja esta es la mascota jajaja y ella se siente, ella se siente vaca sabe que es lo curioso de ella? si? a los alrededores puede haber un chacate, un monte, lo que quiera y ella no se va si las vacas salen a pastar a los potreros va si no, no sale, queda comiendo ella se siente vaca tambien, yo soy vaca jajaja jajaja esta tiene 30 días, habría que volverla a palpar esta? 30 días si, 30 días esta tiene 3 meses dos meses dos meses dos meses es efectivo esto si dos meses jajaja bueno y aquella la palpamos dos meses no no la reina, reina no la hemos palpado es de la reina que belleza jajaja esta tiene 30 días, habría que volverla a palpar esta? 30 días si, 30 días esta tiene 3 meses 3 meses si, esta para una confirmación de una tercera ya que dos meses se puede volver a palpar dos meses pero tentativamente esta preñada fíjese que creemos que puede estar que el toro la montó y ya no volvió a entrar en celos si lo que pasa es que si ya les, ya senti ya tiene un útero fresco ya se le siente ahi pues ya una bolsita entonces eh si eh aunque vaya hay que tener hay que que pellizca el útero para sentir si pero no me gusta va yo con solo sentir que hay un útero fresco y que presenta la condición si yo estoy en 30 días de preñada no me gusta pellizca no me gusta pellizca no me gusta pellizca la otra si si 3 meses la que acabo de palpar 3 meses vamos a ver tenemos un porcentaje de preñez bien alto vamos a ver y al 100% vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahi va a decir yo al 90% pero no es que sí hay por 30 días antes de la banca es verdad increíble yo nunca había visitado un corral que tuviera un 100% de preñez es primera vez jajajajajajajajajajajajajajajajajaja El cuido es el cuido que se le da al ganado. Definitivamente sí. Y un buen semental, un buen toro. Sí. Y el buen toro, el cuido, el clima, la alimentación, la mineralización. Aquí no hay ganado flaco. Definitivamente. Hasta en las crías, pues. Terneros nada de peludos. Nadita. Se le tiene cuidado de dejarle suficiente leche al ternero para que más o menos no matarlo. A dejar demasiado seca la vaca. Así es, entonces sí, pues. Este proyecto va, como dicen, viento en popa. Va avanzando bien. Primera vez que veo un corral, con 100%. En su taza. Va a ver, hermano. A ver, pues. Vamos a pasar eso también, a ver si no está. Estamos con los lanzos. si, si, si... caramba! mire va tí! dos meses dos meses? es efectivo, es todo dos meses? jajaja bueno, y aquella la ponpamos la reina reina no le hemos palpado que belleza no le vamos a palpar bien barrigona como si estuviera preñada no pero anda solo, fíjate que ella entra a comer con la vaca de ordenes imagina la consentida para navidad ya va ah ha 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 bien bien masita ahi tiene muesca tiene muesca con las vacas hace cuanto ya esta el nudo siguiendo esto estas no viste que las siguiúes todas eso no lo haai agarrado es el postrego vamos a ver todo es patua voy a cargarte un olímos No, pero esa es la que tiene buenos ovarios si, aquí quizás las palpamos solo por salir de una pequeña duda, porque esa tiene la misma edad de palpa con esta otra que recién acaba de la reductora, pero no está de más palpada porque ahí se ve el tamaño de los ovarios, si no hay quistes ováricos, la vaca está sangria y está en un punto óptimo ya para que pueda reproducir, porque el tamaño de los ovarios está muy bien, por eso más que todos lo hicimos, porque yo sentía que es como que le hicieramos, o te golpeáramos a aquella, si, es un hecho que no va a salir cargada o se puede sentir, pero la acaba de montar y todo, y casi son de la misma edad con ella, entonces ella está por el punto, pero tiene buenos ovarios, ya va a salir preñada, de eso no cabe la duda, verdad hombre, cuántas botellas anda, esta vaca, si la quisieron dañar dos veces, le sacó 23, 24 botellas, yo soy un solo jalón, anda dañando las 18 botellas, yo digo que da más, y el ternero bien desarrollado, yo digo que da más, yo digo que da más, yo digo que da más, eso, va, si a mí me preguntan, cuál es más topica, la doramectina o la ivermectina, es la ivermectina, es así, usted le inyecta al ganado, las heces del ganado, caen al suelo y todos los insectos que llegan, para poder hacer el proceso de descomposición del estiércol, como estamos viendo acá, esta, este estiércol acá, va, todos esos animales, los escarabajos, los insectos que ayudan a descomponer ese estiércol, se mueren, y el pasto, si el estiércol cae en el pasto, lo mata, lo seca, pues, esa parte, esa planta que cae encima, va a quemar, no va a dejar crecer, porque es materia muerta ya, las heces, entonces, por eso la ivermectina, yo la recomiendo la doramectina, yo la recomiendo, solo en vacas preñadas, que usted recién ha comprado, que va a entrar a lápiz, bueno, ahí sí, pues, ni modo, es menos, si es, si es, este, pero es menor, es menos, pero yo la recomiendo solo en vacas preñadas, van de, máximo unos siete meses de preñada, ya de ocho meses me voy a esperar, y claro, y el adventazol, menos, por eso, el adventazol, no le puede dar a la vaca preñada, pero si el resto del ganador, el adventazol no es, no es choque, no es choque, no, pero si es abortivo, pero si es abortivo, el adventazol es abortivo, entonces, por eso, la doramectina en vacas preñadas, en vacas preñadas, y el adventazol en animal, por favor, así es, sacos de silo, bolsas de plástico, para mejor manejo, con bolsa de nylon, doble bolsa, para que se mantenga, en plural se hace enterrado, o sea, lo hacemos, silo de montón, como le dices, silo de montón, ya, pues, si, aquí es de mejor manejo, porque se agarra, se le hieran los animales, si, cabal, comen lo suficiente, y ellos se van, van, y hay otra vez en el potrero, quieren que no, ahorita todavía, porque están llenas, si, y ya están sueltas para que vayan al potrero, ahí no, no quieren bajar, si, ahí está, ahí se ve que no, no tienen ganas de, están llenas, están llenas, y bueno, ya terminamos, y realmente, pues, acá don Giovanni me pregunta que qué me pareció, y realmente, pues, me ha quedado maravillado, me gusta el diseño del corral, como está hecho, vea un corral, si ustedes vean, los comederos están por el lado de afuera, el corralero no tiene que andar en medio de las vacas sirviendo la comida, la comida también no la patean, no se desperdicia, me gusta el diseño del corral, me gusta el clima, como está diseñado, los potreros ahí abajo, vea, el ganado, en la noche duerme en lo seco, en lo limpio, vea, durante el invierno, ya en verano, pues, si quieren ir a dormir ahí, pues, me imagino que no hay problema, va, está bonito, realmente me gusta el encaste, me gusta la división de, de que cómo han dividido las vacas en producción acá, el ganado ahorro acá, ganado de media oreja, pero algo que a mí me maravilló bastante, fue eso, de que hay un 100% de efectividad en la tasa de preñez, verdad, este, me van a decir, pero es un alto pequeño, sí, pero un alto pequeño, este, estamos hablando de que un alto, por decirlo así, de siete, de siete novías, o de siete vientres, que tendrían que estar preñados, los siete salen preñados, entonces, en otros proyectos, pues, hace poco subí un video, que de las, de las siete, eh, habían, se, habían, este, cuatro en preñez, una tasa de efectividad en la preñez del 60%, muy buena, una tasa de preñez del 60% es buena, pero imagínense que acá hay una tasa de efectividad en la preñez del 100%, es, es algo, pues, bien, verdad, bien, bien, este, eh, poco probable encontrar en varios proyectos ganaderos, las tasas de preñez siempre andan por el 70%, 60, 70%, y una tasa de preñez, en la efectividad de preñez, eh, en un, en un proyecto, una tasa buena, buena, se puede decir que anda por el 75%, y acá andamos en el 100%, es algo que realmente sí me maravilló, y bueno, pues, este, muchas gracias a don Giovanni por, por la invitación, realmente, pues, estoy muy agradecido por confiarme en el bienestar y la salud de su ganado, gracias por invitarme a su corral, verdad, así que, bueno, señores, suscríbanse, suscríbanse porque vienen más y mejores videos, todo para seguir aprendiendo de la ganadería, y hablo para ustedes, el chero, ranchero, gracias, mire, le agradezco. Bueno, este, este es el producto que procesan acá, en este, en esta finca, este es el producto que sale de, de esas vacas que acabamos de ver, vean, aquí está la cremita, vean, miren, este es el quesito, vean, para que vean que no, que no, que no solo es de producir, y ver que, y ver que, quien vende la leche, no, miren, esta otra variedad de quesos, rico, aquí está, miren, señores, entonces se llama, finca San Cayetano, produciendo lácteos castro, finca San Cayetano, produciendo lácteos castro, va, aquí estamos, no,